Los mejores protectores consiguen proteger un tercio de la A comparado con la B y cuando esto lo consiguen en el envase hay un UVA dentro de un círculo y este UVA dentro de un círculo significa que este fotoprotector nos protege muy bien del A que significa solo un tercio de la protección del B. Esto es importante ¿por qué? Porque la radiación ultravioleta A es la más habitual de toda la radiación ultravioleta que recibimos del sol es más del 90% de la radiación ultravioleta que recibimos y aunque es un poco menos energética que la B es la responsable de la mayoría del daño que recibimos acumulado del fotoenvejecimiento incluso de forma indirecta de las mutaciones genéticas. Exactamente. De hecho se considera la radiación ultravioleta A un carcinógeno como el tabaco o como el arsénico por la OMS.